Vamos con las buenas noticias, gracias por quedarse a ver. Por ejemplo, este hombre es un coleccionista y emprendedor del Salvador. Abrió en su hostal y restaurante un museo de juguetes que no solo divierte a los niños, también hace recordar la infancia a los adultos. Iván Manzano lo visitó y nos tiene su historia, así que vamos a verlo. Máximo Tineti nos abre las puertas de su museo con miles de figuras de acción. Montado en una cabaña del municipio de Apaneca, en el occidente de El Salvador. Tenemos desde Hombres X, Aliens vs Predator, He-Man, Tortugas Ninjas, Star Wars, Batman, Superman. Y aquí está su evolución. Aquí los amantes del cine, los cómics y el anime pueden disfrutar de décadas de historia. Un lugar donde los niños conocen personajes de antaño y los adultos se vuelven niños. Yo colecciono X, I, Man, porque me trae recuerdos cuando mi padre se tiraba al suelo conmigo y jugaba conmigo. Entonces a mí tener esas figuras es tener a mi padre de alguna forma u otra cerca de mí. Entrecafetales, Máximo, descendiente de una familia italiana, es chef y profesional de la hostelería y turismo. Y ahora tiene el primer hostal temático de El Salvador y también figuras de gran valor histórico y económico. Cuando tú mencionas caro, caro puede ser de la añoranza con la que tú lo valoras, lo que te costó conseguirla y lo que puede valer en el mercado en un país como El Salvador. Que no te puedes comparar a como Estados Unidos u otros países de creación donde fueron creados. Entre las piezas originales y algunas hasta autografiados por cineastas de Star Wars, hay otras construidas por artesanos locales, como este casco de Trooper. Dove Máximo o Donde Máximo, un lugar que encierra mucha historia y que también es un hostal clavado entre las montañas de Apaneca. El El Salvador, Iván Manzano, Noticias Estrella TV.